Santiago Milás del Bosch, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal Carlos? Y a todos los oyentes. Encantado de tenerte por aquí. Yo quería preguntarte desde el punto de vista estrictamente jurídico qué está ocurriendo en el Congreso de los Diputados porque empezamos a ver comportamientos muy extraños. Nos estaba contando Mario y nos decía ya se ha convertido en habitual y además lo tenemos comprobado, recuento en mano, reloj en mano, que el tiempo para parlamentarios de los partidos de izquierda supera clarísimamente el de parlamentarios de derechas. Me parece una auténtica aberración. Los insultos, no insultos, son jugados de una forma totalmente distinta. Unos se obligan a ser retirados del diario de sesiones, se le obliga además a parar la intervención, lo cual, en teoría, si no está justificado, es una violación del derecho de representación que tiene ese diputado con respecto a toda la población española. ¿Qué está ocurriendo? ¿Esto es admisible, Santiago? Pues, desde luego, para mi punto de vista y el de todos ustedes y de cualquiera que tenga un poco de sentido común, es totalmente inadmisible lo que está ocurriendo, tanto desde el punto de vista democrático, porque la libertad de expresión, si en algún sitio tiene que estar reduplicada su protección, es en el lugar donde se habla. De ahí viene el Parlamento, de Parlar, con el único límite, que así ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Dichos Humanos, el límite de las injurias y aquellas expresiones o frases que sean ultrajantes y que para ello hay que ver en el contexto en que se dice. Del ego ni es una injuria llamar filotarra a los socios del gobierno que se sienten orgullosos de ser herederos precisamente de ETA, hijos de ETA y seguir sus postulados políticos diseñados en su carta fundacional, antes con las bombas y ahora ya desde los lugares y púlpitos donde se les ha permitido estar para humillar constantemente a las víctimas asesinadas y sobre todo con el placer del gobierno que no hace mucho, no hace nada por investigar aquellos casos de impunidad patente y que han llevado al olvido por parte de las instituciones y del Estado en la persecución y averiguación de quienes han sido los que han matado a las personas que todavía están esperando su turno antes de que prescriban o incluso habiendo prescrito. Bueno, pues evidentemente desde el punto de vista democrático es totalmente irrazonable que se utilice esa doble vara ellos sí que están insultando constantemente con nombres de fascistas, de provocadores, de violadores y en cambio se sienten ofendidos lo que no se entiende porque se dice la palabra filoetarra que para que sea injuriante e insulto tiene que serlo desde el punto de vista objetivo que no lo es o desde el punto de vista subjetivo que a aquellos afectados no se han sentido molestos ni aludidos sino todo contrario orgullosos de estar y de ser los hijos de ETA y decir filoetarra dentro del contexto de este gobierno que se sirve de ellos precisamente para la aprobación de los presupuestos para la gobernabilidad a cambio de cesión de la Guardia Civil de Navarra cesión de lo que es el régimen penitenciario ahora ya trasladado las competencias exclusivas de la comunidad autónoma vasca y cesión evidentemente de todo lo que estamos viendo respecto a mirar para otro lado en lo que supone la persecución de los casos todavía sin resolver de los asesinatos de ETA Lo que estás comentando Santiago es tan literalmente así que de hecho que yo recuerde a lo mejor se me ha pasado pero que yo recuerde ninguna persona de Bildu se ha quejado por el calificativo de filoetarra Claro o sea que por eso descarto que sea una frase infuriante porque la infuria no es según el que la oye un tercero sino el ofendido que se siente infuriado y en absoluto se han rasgado las vestiduras y además vuelvo a decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha tenido oportunidad de manifestarse respecto al artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en el ámbito parlamentario y también en el 20 de la Constitución en que las frases son ultrajantes u ofensivas aquellas que no guarden relación con la opinión política si se está expresando en ese momento y evidentemente lo que estaba diciendo la parlamentaria parece que era de la Patricia pues guardaba íntimamente íntima relación con lo que estaba exponiendo del desgobierno a donde lo está llevando bueno pues Pedro Sánchez y concretamente las últimas actuaciones por la vía de la puerta de atrás para no modificar sino derogar la sedición para modificar la malversación y también luego para la modificación que ha habido con la ley de protección integral Santiago ¿se puede decir lo mismo del calificativo que lanza Irene Montero diciendo que el Partido Popular promueve la cultura de la violación? En absoluto porque en cambio eso sí que podría ser calumnioso porque estás imputando un delito un delito ni siquiera sería propio ya del tipo delictivo de injuria sino que saltaríamos al de calumnia exactamente o sea que eso ya excede de luego del talante democrático que se espera de una ministra del gobierno pero es que además a diferencia de llamar Ciro de Tarra que podía sentir que se había ofendido y no se sintió aquí se está no con ánimo de luego de imputar pero lo está diciendo a opinión del público que son los que inducen a la comisión de un delito gravísimo como es el de la libertad sexual y luego no me quedo solamente desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista jurídico que me ha preguntado Carlos sino que también no olvidemos que luego yo todavía no he visto a ninguna feminazi rasgarse las vestiduras ni tirarse de los pelos pero esto ha ocurrido porque se trata de un vicepresidente macho dirigiéndose a una parlamentaria hembra a la que acosa y llega incluso a faltarle el respeto después quizás todo el rato sus señorías señorías que es el término que se dirige en el parlamento como muestra del respeto a todas las ideologías aunque sean contrarias empieza a cutearla prácticamente como si fuera niña cállate te tengo que cortar el micrófono me parece inadmisible inaceptable y merece de luego una reprimenda desde el punto de vista al menos de emoción parlamentaria sin prejuicio de luego de que tengamos que decirlo ahora con esta claridad que vuelvo a decir me puedo equivocar pero no he visto a ninguna feminazi de las que se pegan las manos y se desnudan rasgarse las vestiduras porque esto sí que es una muestra de un macho alfa utilizando la poltona y el mando del on off del micrófono Santiago un abrazo fuerte muchísimas gracias muchas gracias a ustedes muy buenas tardes gracias a ustedes gracias a ustedes